bienvenidos chicos bienvenidos muchos me han preguntado eso pero enseñarnos a jugar el fifa cómo jugarlo entonces bien mi gente muchos se han preguntado por ejemplo sobre los atributos ya que eso es lo más importante de cada jugar ok por ejemplo acá les doy algunos ejemplos para que ustedes vean por ejemplo mediocampista lo que es rafinha pongámosle lo que es bundogan lo que es de jon son mediocampista ahora lo que nosotros queremos es mejorar los atributos eso es lo que nos interesa chicos ok entonces vamos en club en donde dice mejorar personal acá no vamos a mejorar lo que es delantero sino nosotros lo que tenemos que mejorar es acá él es en centrocampistas acá nos dice está en el nivel 8 entrenamiento específico para centrocampistas incluye sesiones adicionales para mejorar la forma de tus mediocampistas cada mejora incrementa atributos claves y el estado cardiovascular ok para alcanzar vamos a mejorar ok vamos al máximo ok ahora sí ya está de jon y otros jugadores vamos a revisar ya ahí estamos miren de jon ya tiene 90 rafinha 82 segundo gan ya y christensen ahora vamos a mejorar lo de de messi o sea de los delanteros ya que les he dicho varias veces de que siempre tenemos que mejorar ahora vamos con los delanteros ahí ya está es lo mismo ahí está entonces vamos a ver ya el atributo de messi acá ahí estamos messi ya está mejorado gente joao félix también otros delanteros acá por ejemplo ferranto también ahí estamos joao félix ya tiene 95 de media brutal a ver qué otro vamos a mejorar los defensas también ok así así debemos de ser para mejorar los atributos gente mejorar personal vamos en defensas los defensas ya están sus atributos acomodados ya es todo espectacular ahora sí ahí está está mejorado esto ya todo está espectacular gente ok ahí está este ya tienen 95 de media brutal yo canceló christensen está ya brutal así que nada gente no sé avísenme que más podemos mejorar acá que más les puedo enseñar así debemos de hacer para mejorar los atributos para ganar siempre en fifa nada nos vemos